¿Qué tal fans de Nexus Geekzone? ¿Les gusta el karate? ¡Genial! ¡Únanse a este canal, suscríbanse! Y no sean unas nenitas como Dimitri. ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de El Canal. El día de hoy voy a hablarles acerca de, así como vieron en el título, ¿Cuál será el rol de Halcón o Hawk en esta temporada 4? Vaya que nos va a dejar boquiabiertos, porque recordemos que en los teasers que han salido no se ha visto mucho acerca de este gran personaje. Pero bueno, vamos a descubrirlo el día de hoy. ¡Ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geekzone! Hola, te habla Robby. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a Nexus Geekzone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario. ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. Hawk, uno de los personajes más queridos por todos. Y vaya que el fandom adora a este personaje, ya que Jacob Betran ha hecho un magnífico papel haciendo del chico malo, el chico bueno, el chico tímido en un principio. Que bueno, todos hemos visto este gran cambio en Halcón, a través de las temporadas que, bueno, todos se han enamorado de este personaje. Además de que, pues, sus cambios tienen mucho que ver con el color de su cabello, de su mohawk. Lo hemos visto de color azul, que fue el que reinicio con esto de Hawk. Con el color rojo, con lo que lo hemos visto en mayor parte de la temporada 2 y 3. Y, pues, en esta temporada lo vamos a ver con el color morado o púrpura. Hawk, en esta temporada, no se le ha visto mucho en lo que son los teasers. Pero muchos se preguntan, ¿por qué no se verá mucho Hawk? Pues, la pregunta y, bueno, la respuesta sería fácil. Es de que Hawk va a tener mucho protagonismo en esta temporada y no quieren revelar la trama que seguirá esta temporada. Porque esta temporada va a ser guiada por Halcón, Robby, Dimitri, Miguel, Sam y Tori. Entonces, ya sabemos de cajón que, pues, Robby va a ser un personaje muy importante en esta temporada. Al igual que Tori y Sam. Miguel, pues, posiblemente, pero más enfocado en Hawk. Y todo se deriva de, bueno, se recuerda en la pelea de la temporada 3. Al final, cuando Tori amenaza a Hawk y ve que Hawk hizo todo su cambio de Cobra Kai a Eagle Fang. Pues, Tori lo amenaza, ¿no? Y, pues, esa amenaza se va a cumplir en esa temporada. Además de que en esa temporada, Halcón, bueno, el personaje de Halcón va a ser más, este, protagónico en lo que se respecta en flashback también. Porque se van a adentrar mucho a la historia de Halcón. Posiblemente aquí ya veamos el primer vistazo del padre de Halcón. Así como del padre de Miguel. Pero aquí también es una gran incógnita sobre qué es lo que ha pasado con los papás de Halcón. Cómo es que lo dejaron ser así. Cómo es que aceptaron este cambio tan repentino. Todo eso lo vamos a ver en esta temporada. Y, pues, ¿por qué? Porque, pues, Tori se va a adentrar mucho a la historia de Halcón para poder destruirlo psicológicamente. Y todo esto tiene sentido, ¿no? Porque, pues, Tori es prácticamente también una gran peleadora, pero también es como una asesina cerebral. Así que se va a ir también por lo psicológico. Y todo esto va a ser gracias a que John Chris le va a decir la forma de cómo derrotar a Halcón. Porque recordemos que Halcón era de las piezas más fuertes que tenía Cobra Kai. De hecho, me atrevo a decir que estaría por encima de Robby si es que él seguiría en Cobra Kai. Ya que, pues, Robby tenía mucho tiempo sin pelear, ¿no? Y también sin practicar. Bueno, pelea sí porque peleó en la cárcel, pero así de técnica, pues, no. Entonces, pues, Halcón hubiera sido también una pieza fundamental en lo que es Cobra Kai. Pero, bueno, se pasó a Eagle Fang. ¿Que va a tener un protagonismo? Sí, va a tener un protagonismo. ¿Hasta dónde va a llegar en el Old Valley? Llegará a semifinales Halcón. No lo veo más allá de las semifinales. No lo veo enfrentando una final o siendo campeón, siendo sinceros. Pero, pues, bueno, Halcón esta temporada, también al tener lo que es el Mohawk morado. Que va a significar el equilibrio de lo que venía siendo, ¿no? Lo que es la agresividad, como cuando era pacífico. Entonces, ese cambio le va a venir bien. Porque recordemos que va a estar en el dojo de Eagle Fang y con el dojo de Miyagi-Do. Que, bueno, en Miyagi-Do le va a enseñar mucho lo que es el equilibrio. Y, pues, Eagle Fang es prácticamente una extensión de Cobra Kai. Pero, bueno, eso no. Pero lo que va a hacer Daniel le va a ayudar muchísimo a lo que es este equilibrio que tanto va a buscar a Hawk. Y, pues, bueno, tal vez veamos. También es una gran posibilidad que Halcón al final ya no cuente con su Mohawk. Él decida quitárselo o se lo quiten a la fuerza. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Pero, ¿cómo es que puede pasar, no? Porque, pues, Daniel puede hablar con él de que Hawk o Halcón es nada más su alter ego, por así decirlo. No es él. Él es Eli. Entonces, es por eso que recordemos en las filtraciones que tuvimos de IMBD que, pues, en el capítulo final, en el 9, me parece, si no mal recuerdo, Hawk aparecía como Eli Hawk Moskowitz. ¿Por qué? Porque ya posiblemente ahí encontró su equilibrio, puede tomar las cosas buenas de Hawk, pero va a regresar a ser el tímido Eli. Bueno, no el tímido, sino Eli, vaya. Porque eso lo va a ayudar en su vida y no ser un bravucón como lo venía haciendo con Cobra Kai. Que, bueno, en el último teaser vimos que estaban ahí casi golpeando a Kenny, ¿no? Y, pues, eso yo siento que lo va a ver con muy malos ojos Daniel o, en su defecto, también Johnny. Y hablen con él, ¿no? Y de ahí se derive lo que es este cambio a lo que es el equilibrio, ¿no? Con el Mohawk morado y, posteriormente, ya sin el Mohawk. Entonces, Hawk le va a deber demasiado a lo que es Daniel para poder encontrar este equilibrio que tanto busca. Entonces, en conclusión, estamos hablando que Hawk esta temporada va a tener un protagonismo muy grande, dado que todo se va a derivar de la amenaza de Tori. Ahora sí, su agresividad que va a tener en contra de los Cobra Kai, como lo vimos con Kenny. Pero todo eso va a recaer en manos de Daniel después para que pueda ayudarlo a encontrar el equilibrio que tanto busca. Y ya no sea el malvado o el bully Hawk. Y, pues, ya quitarle esa escuela de Cobra Kai de golpea fuerte, golpea primero y sin piedad, ¿no? Porque, pues, eso no le va a llevar a nada y no le va a ayudar en nada, ¿no? Porque recordemos que también esa personalidad hizo perder a su enamorada, que era Moon. Entonces, posiblemente en esta temporada igual Moon recapacite y pues quiera a Hawk de regreso. Pero bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca de estos cambios de Hawk y de que Hawk podría tener más protagonismo en esta temporada 4? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios. Y ahora sí, los saludos a los miembros del canal son para... Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Les recuerdo que aquí abajito en la descripción les dejo el enlace para que puedan ser miembros del canal. O junto al botón de suscribirse está el botón de unir este grandioso canal. Así que únete y goza de beneficios exclusivos. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.